bien amigos acá tenemos una captura de nuestro amigo henry que en esta oportunidad nos está acompañando son unos amigos que han llegado a la ciudad de lima estamos aquí bien yo te ayudo vamos eso es bien henry aquí va tu primera captura y no maya ya no hasta ahí estamos gracias amigos de tambopata pesca y aventura bien amigos experiencia con estas cañas y carretes así que es realidad hermano es realidad y te agradezco bastante que me hayas dado la oportunidad de venir y hacer esta aventura de pescar en el río tambopata y nada les invito a todo el público que también participen y se hagan y vivan esta experiencia que ahora es lo mejor gracias muchas gracias ahora bien amigos como pueden ver nuestro amigo henry como les dije nos visite la ciudad de lima y y bien estamos acá en el río tambopata como pueden ver y ya pues hace un momento tuvimos un buen pique en esta caña y esperemos que lo vuelva a hacer y podamos mostrarle esa captura amigos y amigos que estamos estamos para tapés que aventura de tu mejor opción